Miércoles 12 de enero del 2022, los saluda el bombero y el día de hoy tenemos una invitada especial en el programa número 34 de Cotorreo Financiero. Nuestra invitada es la primera mujer que viene con nosotros y es Constanza García. ¿Cómo estás, Constanza? Muchas gracias por invitarme, bombero. Estoy muy contenta de estar aquí para platicar cotorreando acerca de las finanzas. Excelente, Constanza. Síganos en nuestras redes sociales. También estamos por CiberTV en Facebook y CiberTV en Instagram y CiberTV Digital por YouTube. El día de hoy vamos a hablar de unos temas. Para ser exactos, vamos a hablar de tres temas. ¿Cómo se han comportado los mercados con las subidas de tasas? O más bien, no han subido las tasas. ¿Cómo se han comportado con las posibles o con las futuras subidas de tasas que vienen? También queremos ahí hablar un poco como casi todos los Cotorreo Financiero del COVID y cómo afecta el COVID y cómo se ha visto el COVID con los temas financieros. Y también de una empresa que se nos hizo bien interesante, Constanza y a mí, que es Offside Foods. Entonces, vamos a empezar con Cotorreo Financiero. Nada más, pues bueno, Constanza es asesora financiera. Tiene relativamente poco en el medio financiero, pero es muy buena asesora. Entonces, vamos a ver cómo Cotorrea. La vamos a probar aquí con nosotros. Pues bueno, empezamos un poquito con el tema de las subidas, de las posibles subidas o de las futuras subidas de las tasas. De hecho, el bono de 10 años, durante las últimas 7 observaciones, traía los 5 anteriores días al lunes han estado subiendo. Tases positivas. Así es. Ya el día de ayer ya llegaron los boneros a comprar, o más bien ya llegaron los que compran mercado barato y hicieron un cambio ahí de tendencia. Entonces, ya se ajustó el precio del bono durante ayer, más bien el lunes y ayer. También se ha visto de que al revés de los mercados, ¿no? La baja de los mercados, los bonos se han ido para arriba y también, bueno, ya quien está cazando la baja de mercados. Así es. Normalmente, ¿qué va a pasar con las...? Se esperan al menos cuatro subidas. De hecho, el día de ayer el mercado empezó negativo y salió Jerome Powell, el mero mero de la FED, a hablar un poco que ellos van a combatir la inflación y que van a subir las tasas cuando se tengan que subir, con tal de mantener el pleno empleo y también que no se les dispare la inflación. Pero, obviamente, hay mucha incertidumbre con el tema de la subida de las tasas porque ahí es lo que pasa es que, pues, incentivas a que se guarde más dinero y desincentivas el tema económico y ahí, pues, ahora sí que los que están invirtiendo y que tienen buenas utilidades, pues, pasan sus inversiones de acciones y se van para bonos. Y las pasan a deuda. Sí. Justo, de hecho, la parte de la inflación siendo una amenaza para el concepto del trabajo pleno es lo que pasa a la política restrictiva, que creo que es la que van a aplicar ahora. Exacto. Digo, igual Powell se vio como muy reservado con sus opiniones, justo porque primero se tienen que sentar a finales de enero a platicarlo con el comité de la FED, pero la idea es subir las tasas, que la gente empiece otra vez a invertir, a ahorrar, más en deuda y se va a ir saliendo la gente del mercado de capitales. Sí, tratar de ajustar un poco con este movimiento la inflación. De hecho, ayer, más bien el lunes, me tocó la llamada de un cliente, que, pues, como siempre me reservo nombres, pero medio chistosa porque al final del día de su portafolio tiene, vamos a decir, algunas acciones, decisiones de él. Este, de repente hubo, de esas sí, platicamos una, pero las demás las decisiones las tomó él, este, y obviamente cuando hay ajustes o viniendo toda la semana pasada de que se ajustó el mercado y el día lunes que empezó también el ajuste medio fuerte, pues, preocupado y cuando me dice, oye, pero ¿quién veía esta, este, vamos a decir, quién veía esta bajada y no sé qué? Y yo, pues, oye, ya lleva rato el tema de las posibles alzas de tasas y la posibilidad de tasas, este, obviamente tendería a que pueda afectar al mercado y algo bien importante también, cuando empiece a ofertar mejor tasa a Estados Unidos, pues, se va a mover dinero de México a Estados Unidos y, por lo tanto, el tipo de cambio, el peso se tendería a depreciar, el dólar a apreciar, este, pero es algo que ya llevamos rato y que ya lo hemos platicado y, 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 digo, y, y pongo esto en, 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 pongo el tema de mi cliente porque normalmente, este, como que en las subidas todos tranquilos, en las bajadas se apanican, este, hemos visto también efectos que después del fin de semana, el lunes se ajusta. Los lunes, de hecho, justo el ochenta por ciento de los lunes son negativos. Y el martes tiende a recuperar eso, entonces, pues, mi consejo así, digo, no me quiero, no me quiero meter siempre, este, porque aparte, este, me toca el cliente que me dice, no, dime qué hacer. Y yo, ok, este, hay que tomar en cuenta, bla, 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 hay que tomar en cuenta el activo que traes, varias cosas que, que, que se toman en cuenta, pero, de entrada, yo te recomendaría que te aguantaras a ver si el martes, este, se, se recupera el valor y tal. Lo chistoso de esto, Constanza, es que, pues, hablé con él hoy y de que, oye, a ver, desde ayer lunes, que estabas paniqueado que querías vender, ya recuperó como un cuatro, cinco por ciento de tu portafolio total, por lo que traía bien afectado y terminó casi tablas el martes, el lunes, perdón, y ayer martes que hablé con él y que le dije, oye, pues, a ver, si estabas dispuesto a vender un cinco por ciento abajo más otro cuatro por ciento que traemos hoy, ya vas a vender nueve por ciento arriba de lo que habías vendido. No, pues, es que ya se calmó. Ajá, ya podrías, entonces, darte una salidita y, a lo mejor, hacer una pausa en las inversiones en el mercado. Pero él lo ve al revés. Ajá, se quiere salir cuando ya entró el pánico. Se quiere salir cuando, cuando, cuando va empinado y dice, no, ya, Valeria, va a bajar más, este, y en, y ya hizo, porque ni siquiera sabemos si ya hizo un cambio de tendencia con este día y medio, ¿no?, de ayer y antier. O sea, al menos, sí, se paró la bajada y, y empezó a entrar compra, más en las acciones más afectadas. Normalmente hay un efecto, este, con el bono y las, y las de, las, ¿cómo se llaman? Las de tecnología. Ah, claro. O sea, las de tecnología, mientras las de atrás estuvo abajo, fueron una fiesta y fue rebombante las subidas y, y todo mundo era jajaja y jajaja. Y ahora es inversamente proporcional, ¿no? Normalmente cuando empiezan a subir el bono, ajá. Y bien lo dijiste, hay ciertos comportamientos ya preestablecidos, como sería que la subida de tasas de bono baja los mercados, si suben los bonos en Estados Unidos el dinero tiende a irse, el tipo de cambio sube, entonces hay que poner atención a lo mejor a estos indicadores, porque todo lo que es histórico nos da una lección para el futuro, ¿no? Y ahora, y eso es otra cosa, ¿no? Este, toparte con alguien, que en teoría a lo mejor, a lo mejor ahí yo fallé en no darle la explicación, pero como quien dice, es algo que van cantando desde antes. Ahora, se ha visto fuerte el mercado gringo porque desde mi punto de vista debería afectarse más con la fuerte subida que puede llegar a venir en las tasas, ¿no? Este, pero como que es algo, y ahorita lo veo con el tipo de cambio, hablamos de, pagamos por dólar 20, 40, 20, 30 y tantos, de repente se ha calentado 20, 50 y tantos en estos días con la bajada de los mercados, este, y se ve un, y tiene ahí como que un soporte en 20, 20, pero, pero estás hablando que nos están diciendo, oye, Estados Unidos va a subir tasas y por lo tanto va a ser más rentable invertir en Estados Unidos. Entonces, obviamente no tiene riesgo, pues lo más normal es, oye, considera, si no es todo tu portafolio, pero una parte. Considera meter algo de tu portafolio en dólares. Pero normalmente, vuelvo, vuelvo a insistir, y no sé si he platicado, si te platiqué a ti la del, la del, la del Ferrari que me da pena, pero otro cliente que, que en su momento, cuando el tipo de cambio estaba abajo de 20 pesos, y que llegó a estar en 24, que se, que se disparó como loco, este, yo hablé con este chavo antes, y oye, igualito, grita, fíjate que puede haber, bla, 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 y considero que puedes tomar una parte del portafolio en dólares, etcétera, etcétera, etcétera. Y este pelado, eh, bueno, ahí vemos, ahí vemos, bombero, déjame ver, déjame ver, déjame ver, un día el güey va a la gasolinera, se topó un amigo que tiene un Ferrari, lo ve y le dice, compra todo lo que puedas en dólares, porque esto, y estamos hablando que el dólar en 23, 50, 24 pesos. Y ya se le regresa. Sigue llorando ahorita, porque no puede vender sus dólares, porque el pelado los trae de 24 pesos, y ahorita el tipo de cambio está en 20, este, 50, entonces. Claro, es que a veces nos queremos subir ya cuando está avanzado el caminito, y lo importante es agarrar este tipo de señales previas, a cuando ya avanzó, y ya dejó, o sea, te topas hasta arriba, pues ya luego está imposible regresar. Y más que nos están avisando, o sea, al final del día, digo, puede ser que a lo mejor venga algo espectacular de este gobierno, y haya algo bueno que pueda mantener el tipo de cambio así, pero yo veo la economía como unas, como si fueran balanzas, o básculas, o así, le vas a meter de un lado, se tiene que levantar de otro. Sí, de un lado entra a otro lado, sabe, claro. Así debe ser, y a lo mejor ha cambiado un poco, y las reglas cambian, pero así debe ser, entonces, pues bueno. Son las tendencias y es la historia, ¿no? Que es como lo que podemos proyectar. Así es, voy a, o vamos a tratar de juntar un poquito esto, porque, bueno, hay unos datitos que traía, este, por ejemplo, Apple y Microsoft, este, en estos días pasados, llegaron a bajar más del 8 y medio por ciento desde su máximo de noviembre, o su máximo de días pasados, con estas bajadas, para que vean el nerviosismo que hay en los mercados, que las Blue Chip o las empresas súper buenas, este, pueden empezar a bajar también un poco. Así es, o sea, hay nerviosismo y normalmente, pues, tiendes a tratar de refugiarte de las empresas que te ha ido bien, o vender las que te ha ido bien, entonces, por eso las tecnológicas también se ven afectadas. Un poquito de lo que hubo el lunes, es que decían, y ya juntando esto con el tema Omicron, es que decían que Nueva York como que había llegado a su máximo de contacto, y que de ahí podían empezar a bajar. De hecho, para platicar unos datitos de Nueva York y del Omicron, este, el, del 22 por ciento de infectados neoyorquinos que había se bajó un 18.6 por ciento. El día lunes había 12.540 hospitalizados con alguna variante de COVID. Ajá, solamente, digo solamente por la relación que había, a lo mejor con un Delta, pero solamente murieron 160 personas ese día lunes. Sí, sí, ya es mucho más bajo la probabilidad de muerte o algo así. De hecho, algo que preocupa y que, y que lo he ahí medio discutido con doctores y con amigos doctores y tal, es que sigue preocupando que niños o jóvenes de cinco, de niños hasta adolescentes de cinco a once años, este, siguen creciendo los hospitalizados, donde el 91 por ciento de estos niños y jóvenes... No están vacunados. Exactamente, exactamente. Entonces, ¿uno de cada tres neoyorquinos que se hace una prueba de COVID es positivo? O sea... Y uno de cada tres regios. ¿Cuántas pruebas te has hecho en el último mes? Platica, a ver. No, pues es que hay que estar seguros nada más para poder seguir conviviendo y justo no sumar a estas cifras. Eso es lo más importante. De hecho, la mandé a hacerse prueba para compartir este podcast porque si no... No vaya a ser. Ajá, ahí les encargo. Enfermamos a la cabeza de la oficina. Oye, y otra cosa es que funcionarios de Nueva York, o sea, tipo el conductor del metro y el que limpa y ta, 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 el 20 por ciento de los empleados del gobierno tienen COVID. Entonces, hay líneas del metro que no están funcionando y varias cosas. Se para el mundo, se paran los aviones, se paran los transporte público, oficinas, servicio público, etcétera, ¿no? Está cañón porque, por ejemplo, en eso que dicen los aviones, todavía hay todos los vuelos que estuvieron cancelando. De Aeroméxico, Volaris, todos lados. Pero el lunes, creo que fue el lunes, Corea del Norte hizo una prueba de un tipo nuclear o aventó una mugre de esas y tuvieron que parar cierto tiempo los aeropuertos de Estados Unidos porque estos canijos estaban probando cañón. Bueno, o sea, yo cuando lo leí dije, no manches, o sea, pobre gente todavía. Sí, ya les cancelaron por COVID y aparte el coreano mandando sus pruebas. Oye, y otra cosa que creo que es importante mencionar que se me hizo súper interesante y es que, por ejemplo, los especialistas o los expertos esperaban que las variantes se fueran desarrollando de las mismas variantes. Es decir, por ejemplo, esperaban que la delta desarrollara otro tipo de delta y resulta que el Omicron llegó y es como un primo de la delta lejano, ni siquiera. O sea, no tiene nada que ver. Digo, sigue siendo COVID, pero no, o sea, salió totalmente diferente. De hecho, yo... Hasta los síntomas, justo, porque... Justo, o sea, ahora es más un resfriado, no pierdes olfato, no pierdes gusto, no tienes tanta tos, tienes más a lo mejor flujo nasal o etcétera, pero no es esta parte en la que te estás muriendo de dolor de cuerpo, sino simplemente tienes una gripa fuerte. Sí, que ahorita lo dijo, que cuando lo dice él se escucha feo, lo dijo Gatell, que es más como una gripa, pero bueno, no... No, o sea, sí hay que cuidarnos, pero me refiero, en realidad da más un síntoma de gripa y no tanto este síntoma de me voy a morir. Me voy a... Sí, está gacho, pero sí. Sí, digo, normalmente lo que dicen es que como que no baja los pulmones y se queda más... Por eso hay gente que... Nivel garganta, ¿no? O sea, que les duele muchísimo la garganta o cosas así, pero bueno, al final lo raro es que, como te digo, son como que de la misma familia, pero muy lejanos. O sea, es una prima segunda que en Monterrey puede ser tu novia. Ya se podrían casar. No, exacto, exacto. En Río Irlanda se pueden casar. Aquí en Monterrey puede ser tu novia. O sea, este, pero es algo así medio lejano y ellos esperaban que fuera de la misma. Gracias a, este, que qué bueno que la variante fue así. O sea, yo estaba platicando. Imagínate que el Delta se contagiara como el Omicron, el desmadre que hubiera sido el mundo. No, no, ya ahorita de por sí estamos todos medio apanicados con la cantidad de infectados. Te imaginas que aparte los hospitales, las muertes, los funerales estaría cañón porque, digo, creo que evidentemente las vacunas han funcionado, pero adicional el virus se ve menos agresivo que el Delta. Sí, totalmente, que esa es otra. Dicen que probablemente, este, digo, no entiendo tanto de eso, pero dicen que probablemente esta mutación o la mutación de Omicron sea por el tema de las vacunas. O sea, como que la desarrolló alguien vacunado y que ya va más suavecito y bla, 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 bla. No, y está bueno también para crear los anticuerpos, ¿no? O sea, que a lo mejor si te da justo esto te crea anticuerpos, sí. Ojo, también leí, este, leí dos cosas en relación a eso. La primera, este, hablan que el Omicron te sirve en los anticuerpos para Delta, pero no necesaria Delta para Omicron. Entonces, pues creo que sí te conviene que te dé Omicron ahorita, este, digo, no ahorita. No se estornuden, por favor. No ahorita por los, por los tiempos, porque obviamente diciembre y todo eso se complica el tema de, de, de hospitales y, y pues lo peor es que te dé cuando le da a todos, cuando se mueven todos, así como, este, pero, pero bueno, leí eso, ¿no? Que, 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 que la Delta no necesariamente te protege para Omicron, pero la Omicron sí te está protegiendo para Delta. Y ya por último, no saben, que eso es algo que también me llama mucho la atención, este, y la fuente, pues creo que es buena. O sea, si el Delta está disminuyendo alarmantemente por el puro hecho de que está disminuyendo y porque hay, este, Omicron, o si lo está opacando el Omicron. O sea, si ya está quedando. La regla de lo relativo, claro. Exactamente, o sea, el factor como que creció o, 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 o es más, o, o, o hay tanto Omicron que el Delta como que se está olvidando, pero no saben, no saben encontrar esa relación, entonces, bueno, nada más a seguirse cuidando. Igual eso, hay que estar bien pendientes porque aparte no es como que sabemos cuál nos va a tocar, ¿sabes? Es una ruleta rusa, entonces, igual hay que seguirnos cuidando, cubrebocas, lavarse las manos a la distancia, etcétera. La tía Constanza, esos consejos. Ajá, para ustedes, coman frutas y verduras, oigan. Oye, hablando de eso. Ajá, exacto, conectando con frutas y verduras, más que nada, y consumir también proteína, en Estados Unidos hay una nueva empresa, bueno, la empresa no es nueva, pero lo que está haciendo sí es nuevo, que se llama Offset Foods Inc., que están creando carne, así como lo escuchan, están creando carne. Este, no, no, o sea, es cultivada, no es que haya animales. O sea, no van a matar animales. No, están matando animales, están poniendo como aglomeraciones o mogotitos de carne, lo cultivan por dos semanas. Y luego sabe a pollo. Sabe a pollo o sabe a bistec. Está cañón. Sí, diferente a que lo, yo me acuerdo que los primeros podcast que hice con Diego, que le mando un saludo al Diego que está encobitado, este, de los primeros podcast hablamos, hablamos de carne vegana. Ajá. En este caso no es carne vegana, es carne carne. Ah, está. Que cultivan y que crece y que, de lo, de lo importante, a ver, están esperando una aprobación de la FDA para ya poder sacarla, como quien dice a. Al público en general, ¿no? Al público en general. Aunque vi que en Singapur ya desde el 2020 tenían. Estos compadres. Ajá. Solo que en Estados Unidos todavía no es legal, entonces eso es lo que están esperando. Solamente que ya algunas, por ejemplo, hay una San Francisco-based Eat Just Inc. Ajá. Que ya les estaba vendiendo en Singapur. No manches. Pollo. Pollo cultivado. Entonces, este, pues bueno, hay que, hay que seguir cerca este tipo de empresas. No sé, no, la verdad, pues me falta, no me da para, para pensar cómo se hace o qué se hace. Este, están esperando producir. De hecho, como bien dice Constanza, tienen cinco años con, con esta empresa. Más, más bien, tienen siete años con esta empresa. Con este proyecto. Ajá. Y esperan que en este 2022, en algún momento del tiempo, así es, así es en la entrevista, o sea, en cualquier momento, les autorice la FDA y que puedan sacar su primer lote. Y quieren estar produciendo 50 mil libras de. De carne. Carne, pollo. Ah, justo eso vi, que es un tema, cómo le van a poner al empaque. Porque no pueden poner carne animal, porque no es carne animal, pero tampoco pueden poner carne vegana, porque no es, o sea, es carne, nada más. Están viendo, ese son el tipo de cosas que tienen que aprobar primero. 50 mil libras de carne. Si lo traduces eso, sería más o menos para alimentar 100 mil personas. Ahora. Está cañón. Sí, pero lo importante es, o sea, imagínate que les pegue. No sé si has visto, y eso, una vez me tocó aquí en Ciber TV, que llegué antes del podcast y estaba hablando alguien ambientalista aquí, y hablaba de cuántos litros de agua se consumen para producir un kilo de carne. Entonces, pues bueno, probablemente, si les pega a estos de Upside, pues pueden hacer un bien ecológico, nada más que si está bien loco comerte carne, que no es carne, pero que sí es carne. Entonces, pues hay que seguir cerca de esta empresa a ver si... Es cruzar barreras, es como el metaverso. Sí, exacto. Ahora, no saben de las amenazas que había, que leí, era un poco el olor, el sabor, la textura. O sea, al final de cuentas, yo creo que cuando te dicen, cómete este pollo que no es pollo, eres a lo mejor más crítico con el pollo. Puedes decir, ah, es que me supo. Si no te dicen que no es pollo. Que no es pollo de animal. Es como el pato que le dicen que es pato, pero no es pato. No es pato, pero hace cuac. Ajá, ajá, este, acá si te dicen, oye, cómete este pollo, y no te dicen que es pollo, o sea, a lo mejor sí puede ser que... Sí, sí, a lo mejor ni te das cuenta. Que te vayas con la fin, es como cuando levantas un vaso que no sabes qué pese. Ajá, que tiene agua. Preparas el cerebro para tener peros, pero bueno, ¿queríamos platicarles de esta empresa? Sí, pues a ver, ya veremos qué comemos. Pollo que no es pollo, con sabor a pollo. Y bueno, pues es todo por hoy en nuestro programa de Cotorro Financiero. Constanza, muchas gracias. Gracias, bombero, por invitarme. Ya veremos cuándo me invitan de nuevo, ¿eh? No, creo que ya no, pero nos vemos pronto y gracias por seguirnos. Gracias, bye.